Si, mi chiquitico, claro que te extraño, nene, besito, besito que ahí viene Chichito. Y mucho reposo, ¿eh? Cuídalo mucho, señorita, nada de sexo, que se sacó tres muelas. Chichito, ¿por qué tres muelas en una sola? Ah, yo no tengo la culpa, el problema es que yo no tenía un cambio y no le iba a dejar el puerto, ¿no? Es uno de los 25, ¿no? Es uno de los 25, ¿no? Es uno de los 25, es un estafador, es uno de los 25. La mujer le tome la oscura, te lo digo otra vez. La mujer le tome la oscura, te lo repito que ahí viene. Qué bien la pasamos anoche, ¿verdad? Ay, por cierto, si ustedes la ven anoche, tenía un clase de vestido, Armani, que era un sueño. Ay, niña, ¿cómo tú conseguiste eso? Niña, esas cosas nada más me pasan a mí. La noche anterior me encontré con un hombre en el bar. Me invitó unas copas y de ahí nos fuimos para su casa. ¿Quién te dice que cuando llegué me entró al vestidor y estaba lleno de vestidos? Y me dijo, escoja el que tú quieras. Y yo me llevé el Armani. Así nada más. Tú tendrías que hacerle algo, ¿no? Bueno, sí, le tuve que coger un poquito de ancho porque me quedaba grande. Ay, niña, se enteraron, se enteraron, robaron un Armani en la tienda de esquina. Y la policita está buscando la... Aquí está. Ay, miña, no veo el limón. Buenas noches. Buenas noches. Si no es una inscripción, ¿puedo acompañarla ahí? Sí, ¿cómo no? Mira, yo pago todo lo que consuman. Ay, qué amable. Para irnos conociendo, vamos a pasar a un lugar agradable, una noche agradable. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, somos modelos. ¿Modelos? De pasarela. Sí. ¿Y usted qué se dedica? Bueno, yo vivo de escribir... No me diga novelas. No, no, no. Cuentos. No. Ciencia ficción. Ay, poemas. Triles. Yo vivo de escribirle a mi familia en Nueva York para que me mande dinero. Escúchalo. Muchas gracias, lo que me acabo de pasar. ¿Qué te pasó? Ay, no, no se los puedo contar porque se van a morir. Niña, cuéntame. No, 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 se van a morir. Niña, cuéntame. Oye, les digo yo que se van a morir. Cuéntame. 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 Mi novio me pidió matrimonio. Ay, ay, mi madre, ve. Yany, Yany, se te empiezan. Te lo fije, se lo fije. Ay, no, 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 no. Ay, tita, me vas a arrancar el ojo, vieja. Niña, pero para Lucida hay que sufrir. Que tosca, vieja. Ruberta. Abre. Niña, que abras. ¿Qué es Ruberta, mamita? Ay, muchachita. Ay. Las cosas que me pasan. ¿Qué te pasa? No. Anoche llegué a mi casa con un clase de dolor de cabeza y encontré a mi marido con otro. ¿Con otro hambre? No, niña, con otro dolor de cabeza. ¿Qué será guana? Ay, qué chiste más bueno. Abre, Ruperta. Si es Heidi, le voy a hacer el chiste. Dale, dale, dale. Buenas. Mi amiga, ¿y a ti qué te pasa? Ay, Heidi mía, no me digas nada de lo que me ha pasado. Anoche cuando llegué aquí a la casa, con tremendo dolor de cabeza. ¿Adivina? ¿Qué? Me encontré a mi marido con otro. ¿Con Pepe? Yo lo sabía, señora, pero me hago una pena con usted. ¿Qué? Mujeres son mil locuras. Me gusta, me gusta para las mujeres. Las mujeres son mil locuras. Te lo digo otra vez. Las mujeres son mil locuras. Te lo repito que la venganza. Y me dijo, no. Muchachitas, les traigo a la última. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rosita se divorció. Niña, pero ¿cómo que se divorció? Esa mujer se casó el otro día. Pero le hizo caso al notario. ¿Y qué le dijo el notario? Que estaban hechos el uno para el otro. ¿Y qué hizo? Se fue con el otro. ¡Aaah! Gracias. ¡Ay! ¡Permiso! Niña, pues retírale, retírale, retírale el prato. Si usted también se retira. Retira, gracias. Bienvenido a mi restaurante, un pésimo. Sí, ¿qué tal? Sin carta, pide usted que usted es el que desea lo que quiera. ¿Sabe qué? Sí. Hoy tengo deseo de comer pavo asado. ¡No! Mira, tenemos una especialidad en la casa que es pollo al horno. Es que si muere que si muere... ¡Oye, por favor! Es que yo tengo deseo hoy de comer pavo asado. Sí, pero el pollo al horno tiene cebollitas así grises, riquísimas. Y tenemos unas pinitas cuadraditas en forma de rodajas. Yo prefiero pavo asado. Ah, sí. Y las pinitas que nos costó, por favor. Oiga, pavo asado o nada. Ah, sí. Usted manda. ¡Juana! Pica en un pedazo de pavo asado al pollo que tenemos en el horno. Soprani. Pues como les cuento, acabo de votar a mi marido. Niña, pero tú estás loca. Si ese hombre es un sol. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiero uno nuevo? Ay, tú quieres uno nuevo. ¿Y cuánto tú me das por el mío? ¡Óyela! Por supuesto que nada. ¿Nada? Pues trato hecho. Es todo tuyo. ¡Pepe! ¡Ven acá! ¡Corruptos, borrachos, tipócritas y sobre todo, ¡ladrones! Médico, ¿cómo ha mejorado el abuelo? No, señor. Está peor. ¿Cómo no? Si nos reconoció a todos. ¡Ah! Toma. Gracias. Ay, mi amor, mira. Esos son los vecinos nuevos. Qué bonito. Están tan enamorados. Cuando él llega por las tardes, todos los días le da un besito. Tú deberías hacer lo mismo. Si supiera que ya no haberlo intenté. Y me dio una bofetada. Tranquilita, no le vamos a hacer nada. 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 No le vamos a hacer nada, no le vamos a hacer nada. Ay, doctor. Doctor. ¿Cómo ha encontrado mi perrita? La perrita está bastante delicada. No. Está muy grave. ¿Y qué podemos hacer nosotras para que ella se sienta mejor? Bueno. Lo que sea, doctor. Lo que sea. Lo que yo pienso es que hay que hacer un examen muy profundo. ¿Me entiendes? Hágalo. Hágalo. ¿De verdad? Sí. Bueno, entonces vayan a dos para allá atrás y desnúdense ahora mismo. El pollo viene con papas, el castajo con una vizuela, el pescado. Camarero. Camarero. Sí, dígame, señorita. Disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay pescado? Por favor, el pescado no falta en este restaurante primera. ¿Y el pescado viene solo? No, yo se lo traigo. Usted no dice miedo. El pescado viene solo. Es un estado. Bueno, señor, usted tiene aquí una oportunidad única. Sí. Vio que buena la decoración, todo es excelente. Bello lugar. El barrio es tranquilo. Bellísimo. ¿Por fin qué? Bueno, dígame, ¿cuánto cuesta esto? ¿El piso? ¿20.000? ¿20.000? Nos vamos. ¿Pero por qué, señor? Nos vamos. ¿Pero por qué? Porque si el piso es uno solo, vale 20.000, no quiero preguntar cuánto valen las paredes. Y no, vamos. Niña, miren el vestido que me compré. ¿Qué? ¡Qué espectacular! Como no va a estar espectacular, me costó mil dinero. ¿Qué? Es lo más impresionante que yo he visto. Ay, no, mi amor. Impresionado te vas a quedar cuando sepas lo que costó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. La renta con una rebaja de un 20%. Ustedes que son una pareja que me han caído muy bien. Mira que esta es la terraza. La terraza. La azotea que tiene de mármol. ¿Mármol? Sí. ¿De carranza? No, de carrara. Ah, de carrara. De carrara. Ven acá y ¿cómo es eso de rebaja? ¿De 20%? ¿De 20%? Bueno, dígame el precio, dígame el precio. Eh, no, no, no. 10.000. ¿Cuánto? 10.000, señor. 10, 10.000. ¿10.000? 10.000. Ven acá y usted no tendrá algo más bajo. Más bajo. ¿Más bajo? Sí. Sí, cómo no. El garaje. Ay, chiquito. Niñas, por favor, que llegué yo. En fin, las ayuden a revisar. Hoy es un día especialísimo. Hay todas, hay enlineación y para atrás. Fíjense lo que te... ¿Qué tú haces con esa pulsera tan ridícula? Desaparecela, desaparecela, desaparecela. Ahí. Un abanico en pleno... Dame, dame el abanico. Dame, dame el abanico. ¿Pero por qué? Porque aquí no se usa el abanico. Lo voy a ir... ¿Es de sándalo? Sí. De comisado. No lo traes más. Ay, ay. ¿Y eso qué cosa es? ¿Y el uniforme? Se me quedó. ¿Se te quedó? Ve a buscarlo. Ve a buscarlo. Y le dices a tu abuelita que te lo planche. Dios mío. Por eso es que uno se infarte en este restaurante. Precioso reloj. Precioso reloj me mata. Pero quítate el rosado y blanco. Parece una caimana. Quítate ese reloj. La cadenita no tiene nada que ver, pero los blancos te combina con el azul. Tú haz lo que tú quieras, que tú eres aquí la... Aprendan de la manjúa. Aprendan de ella que mira... ¿Eh? Ahora fíjense bien lo que les voy a decir. Esta tarde yo quiero que ustedes tengan la sonrisa más bella del mundo. Mucha sonrisa, sonrisa, alegría, alegría. Descubre, descubre. Enseñen, 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 enseñen. Vamos, niña. Ahí. Alegría. Porque este día tienen que tratar los clientes como nunca. Es un día exclusivo. Sonrisa, alegría. Atención al público. ¿Eh? Una preguntita, don. ¿Por qué? Dime. ¿Quién viene a cenar hoy? ¿El rey de España? No, niña. El rey de España no. El problema es que se me quemó el pollo. Por favor, adelante. Píndelos ahí. Alegría. Te das por favor. Vengan todos. Bueno, muchachitas, yo las invité a este restaurante carísimo. Porque a mí me gusta tenerlas al lado y que son bellas y preciosas y bellas y únicas y exclusivas. Eso que la gente dice que tú eres tacaño es mentira, chichito. No les hagas caso. No les hagas caso a la gente. La gente son más mentirosas y sismosas. Ve como me acarician. Un momentico. Camarero. Camarero. Buenos días, dígame, señor. Buenos días. ¿Me hace favor cuánto cuesta un plato de mi miño son, el bistec, con papas? 500 pesos. ¿500 pesos? Sí, señor. ¿Y sin papas? 500 pesos es igual. ¿Las papas no las cobra? No, son gratis. Sí. Entonces tráiganme 12 platos de mi miño son, pero sin mi miño son, con papas nada más. ¡Noche! ¡Mállame al agua!